Bueno, la agenda que vamos a tener es conocer primero las tendencias empresariales, cuáles son los procesos extendidos, cuáles son las soluciones que tiene SAP para las pymes, cómo impactan estas soluciones de SAP en la pyme, y bueno, también vamos a dar un pequeño vistazo a Business One. Hoy en día, las empresas presentan varios retos y tendencias. Muchas gracias. Por ejemplo, una tendencia que hay muchísimo, y yo lo he visto a través del tiempo que he trabajado con las pymes, es que hay una competencia global. ¿Y a qué nos referimos con esto? Antes, cuando nosotros teníamos una comercialización, la hacíamos de una manera muy regional. Muchas veces, pues nuestra competencia quizá era la tienda de la esquina o la tienda que estaba en la misma ciudad, pero hoy en día, el uso del internet ha permitido que personas que están en un estado puedan comprar en otro estado desde una página web. O también ha pasado que no solo estamos hablando del mismo país, muchos de nosotros hacemos compras estando en México de otros países. Entonces, la manera en que las personas compran ha cambiado, y esto ha hecho que las empresas tengan que evolucionar y también cambien su manera en que ofrecen sus soluciones o sus productos. Otro reto que se tiene es que ahora las empresas tienen que tener flexibilidad. ¿Y a qué me refiero con esta parte de flexibilidad? Voy a poner ejemplo, por ejemplo, cuando surgieron los coches, Henry Ford sacó los coches y los coches solo eran negros. ¿Por qué? Porque el coche era más utilitario y no pensábamos en el color. Hoy en día, nosotros tenemos una gama de colores y ahora comprar un coche, el color es importante. Entonces, como ha cambiado la manera de comprar, también las empresas tienen que ser flexibles. Es decir, que un mismo producto tiene que tener varias aristas para que sea interesante para los consumidores. Hay por esto también mayor exigencia de los clientes. Hay una mayor exigencia en la calidad. ¿Por qué? Porque ahora no solo una persona ofrece nuestros productos. Existen más compañías que pueden ofrecer el mismo producto. Está más al alcance de la mano de los posibles clientes el hacer un análisis de qué empresa tiene la mejor calidad, el mejor servicio, el mejor producto, aunque estemos hablando del mismo. Otra tendencia es el internet y los comercios. Anteriormente, todas las compras se hacían de yo voy a un establecimiento, elijo el producto y lo compro. Hoy en día no. Esto ha cambiado porque muchos de ustedes ya lo han hecho. Podemos ver, por ejemplo, en internet cualquier producto. Y es más, nos pensamos antes de ir a una tienda, primero lo vemos en internet, lo analizamos, vemos si lo podemos comprar ahí porque los costos son más bajos. Entonces, esta es una nueva tendencia para las empresas. Es cómo rompo mi paradigma y empiezo a aprovechar estas nuevas tecnologías. Y bueno, también estábamos hablando del desarrollo de nuevos productos. Pero, además de todos estos retos que podríamos hablar de muchas cosas con las que tienen Kelly's compañías, podemos decir que hay un reto fundamental. Y este reto fundamental es tener un balance entre el servicio al cliente y el valor de los accionistas. ¿Y a qué me refiero con esto? Para ser una empresa exitosa, nosotros tenemos que tener tiempos de entrega más cortos. Podemos, debemos de tener las herramientas necesarias para poder enfrentar una demanda repentina. O, por ejemplo, también tenemos que ver todas las cosas que son imprevistas. Entonces, por un lado, tenemos estos factores que es el servicio al cliente, de lo que me está demandando el cliente, ¿cómo lo tengo que optimizar? Pero, por otro lado, tengo que ver que tengo que generar negocio. Yo puedo ser la persona que entregue más rápido mi producto, que pueda surtir a tiempo a pesar de que no me lo están pidiendo con el suficiente tiempo. Pero si todo esto no me genera negocio, si no me genera un retorno de mi inversión, esto ya no nos daría. Entonces, el reto fundamental de las empresas, por lo que yo he visto, es hacer una balanza, un equilibrio entre estos dos rubros. Tener un buen servicio al cliente, pero que adicional a esto, nos dé valor. Y bueno, ¿cuál es el principal problema con lo que se enfrentan las empresas hoy en día? Para lograr esta balanza en tener un buen servicio, pero que también me genere negocio. Pues, el principal problema que hemos visto en las compañías es que se ven como islas de información. Es decir, cada quien, cada una de las áreas de una organización tiene sus propios intereses. Por ejemplo, si nosotros volteamos a ver al área de finanzas, pues, ellos están interesados en controlar los costos, controlar los procesos contables, los estándares contables, que tengan una solidez financiera. Pero, por otro lado, tenemos al área de ventas, que ahí lo que le importa es cubrir las metas que tiene, les pusieron una cuota y tienen que venderla. Pero no se fijan si es pacta la operación, si hay que producir más, si hay que producir menos. Entonces, cada una tiene sus propias necesidades. Entonces, cuando empiezan a trabajar como estas islas de información, es cuando empezamos a tener estos problemas. Esto lo que provoca es tener una baja eficiencia que implica costos más altos. Si estas áreas de la empresa no están comunicadas, si el área de ventas no notifica al área de producción, o si producción no le da esta visibilidad a ventas, que hay que tener un tiempo para producir, que hay que tener un estándar para las compras y así aprovechar mejor los costos, si finanzas no prevé que la maquinaria es suficiente, empiezan a surgir esta serie de problemas que lo que nos dan es una complejidad operacional, una baja ejecución y una poca visibilidad de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque cada quien está centrado en sus propios problemas. ¿Y qué es lo que se ha buscado? Lo que se ha buscado es una mejora en la ejecución de las operaciones, incrementar esta visibilidad. Lo que hacemos es hacer una comunicación entre todas estas áreas de una empresa. Por ejemplo, finanzas va a conocer sus procesos contables, pero a medida que vea cómo impactan los procesos de ventas, los procesos de operaciones, los procesos de cualquier otra área. Y, por ejemplo, ventas también tendría que estar comunicado con el área de producción, con el área de suministro, para conocer cómo van a estar trabajando. Cuando se empieza a ver este análisis, cuando las empresas empezaron a ver que necesitaban comunicar a sus organizaciones, es cuando surgen esta serie de sistemas que nosotros vamos a ir conociendo poco a poco. No quiero ser muy técnica, pero yo no sé si ustedes han escuchado la palabra ERP. El ERP, lo que nos ayudó muy al inicio cuando empezaron esta serie de sistemas, era a controlar lo más importante para las empresas, que era la fabricación. De aquí surge todo. Era, ¿cómo hago para controlar mis procesos de fabricación y que no tenga que parar la operación, porque me faltó un tornillo? Entonces, empiezan a controlar esta parte de producción más la parte de inventarios. Entonces, estaban controlando primero esta parte, que era como la parte medular de las compañías. Después, surge con esta necesidad agregar algo que nosotros conocemos como el MRP. El MRP, lo que nos ayuda es a planificar las compras que necesitamos para esta producción. SAP fue pionero en desarrollar estas soluciones que ayudaban a las empresas a poder gestionar esto, a poder unir estas islas de información y comunicarlas. Una vez que ya estuvieron integrados los procesos de control de inventarios y los consumos, surge esto que nosotros le llamamos CRM. Un CRM lo que hace es el relacionamiento que nosotros tenemos con los clientes. Y les voy a poner un ejemplo, porque es importante un CRM. Cuando nosotros hablamos a un lugar y de repente, ah, sí, ahorita lo atiendo y de repente nos mandan a otra persona y esta misma persona nos vuelve a pedir la misma información que ya nos la pidió la persona anterior y después nos mandan con alguien más y nos vuelven a pedir esta información, es algo muy desgastante. Yo creo que todos hemos pasado por esto, donde no se nos da una respuesta, sentimos que se nos está pidiendo la misma, la misma información. En cambio, cuando las empresas tienen una solución de CRM, toda esta información que nos va solicitando en alguna llamada, se va almacenando en una sola base de datos. Como resultado es que cuando yo vuelvo a hablar a una compañía, esta compañía ya me conoce, ya conoce qué productos les he comprado, cuántas veces les he llamado, por qué les he llamado. Entonces, la reacción es muy diferente. Cuando yo hago una llamada y de inmediato me reconocen y me dicen, ¿tiene algún problema con el producto que nos compró? Sabemos que el último producto que nos compró fue un refrigerador. ¿Es con este que tiene problema o es el radio que nos compró hace un mes? Ni siquiera yo voy a tener que dar datos de cuál es el número de serie, cómo es el refrigerador, cuáles son mis problemas, porque ellos ya me conocen. Entonces, además de que conocen esta parte de mis problemáticas, tenemos un acercamiento al cliente y esto también nos ayuda a mejorar los procesos de venta. ¿Por qué? Porque en el CRM nosotros también podemos gestionar los ciclos de venta. ¿Qué beneficios nos da esto? Tenemos los principales beneficios. Uno sería que ya no tenemos que estar preguntando al vendedor, cómo vas, en qué proceso vas, porque ya todo está almacenado. Y si en algún momento el vendedor deja de pertenecer a nuestras compañías, no voy a estar perdiendo la cabeza porque la cuenta se fue con el vendedor. Yo tengo toda la información del proceso de ventas que seguí con este vendedor porque todo está gestionado por el CRM. Yo puedo medir también a mis vendedores dependiendo de la etapa del proceso de ventas donde se encuentran. Entonces, si se fijan, vamos sumando una isla más que era este contacto con el cliente a esta solución integral. Por otra parte, surge otro sistema que nosotros le llamamos SRM, que es como la contraparte. Ahora es nuestro relacionamiento con los proveedores. Y qué pasa, y ustedes lo han visto últimamente, los procesos de compra han cambiado. Muchas veces, digo, quien ha participado en concursos o licitaciones, lo que nos llega es una página web donde nos dice, estos son los requerimientos, por favor háganos llegar esta información. Entonces, nosotros llenamos el formato, decimos la cantidad que tenemos, cuál es el precio que podemos ofrecer, los tiempos de entrega. Y si se fijan, el contacto fue mínimo con la persona de compras. No es como antes, que se tenían las llamadas y se conocía la historia del comprador de la otra empresa. Todo esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque al nosotros estar llenando estos formularios, lo que hacemos es llenar una base de datos, de información, donde ahora la persona que compra va a tener un abanico muy grande de posibilidades donde él va a poder analizar un mismo producto con varios proveedores. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es a optimizar nuestros tiempos de compra, nuestros costos de compra. Entonces, de esta manera nos está ayudando el S&M, que es nuestra relación con los proveedores. Entonces, una vez que yo uno toda esta información, lo que vamos a poder obtener es algo que nosotros le llamamos BI, o inteligencia de negocios. Esta inteligencia de negocios, lo que nos va a permitir es conocer de verdad a la organización. Es algo que nosotros le llamamos administrar por excepción, que es generar reglas de negocio donde yo no tengo que estar controlando cada proceso de la operación. Simplemente yo determino qué cosas se salen del estándar y solo me enfoco a esto. Por ejemplo, si estamos en un ciclo de venta y nosotros queremos controlar que no se venda por debajo del costo, yo genero una regla de negocio, de tal manera que cuando esto ocurra me notifique. Y todo lo que no pasa, que no está por debajo del costo, sigue corriendo de manera natural. Entonces, con esto nosotros logramos integrar todas las soluciones. Adicional a esto, pues SAP ha logrado integrar más soluciones que nos van a permitir integrar todo esto. Cuando yo les hablaba de estas principales características, que es el SRM, el CRM, el RP, el MRP, estamos hablando de soluciones como es el RP, que ustedes lo conocen, pero también tenemos soluciones que son Business One, All-in-One, pero a su vez se han integrado soluciones adicionales. SAP ha invertido muchísimo, muchísimo en fortalecer todo este núcleo. Y a qué nos referimos con esto. Hay una integración de Ariba, que es una solución que nos permite hacer este relacionamiento con los proveedores, pero desde una plataforma web que nos permite llegar no solo a niveles locales, sino a niveles mundiales. Entonces, se integra, por ejemplo, Business Subject, que esta fue una empresa que fue adquirida en el 2005. Algunos de ustedes, Subject, era la empresa número uno en inteligencia de negocios. Cuenta con productos como Crystal Reports, y ahora se integra a todas las soluciones de SAP. Una de las más recientes adquisiciones es SuccessFactor, que lo que nos va a ayudar es ahora a controlar a los recursos humanos. Entonces, con esto abarcamos todo el flujo, o sea, es decir, vamos más allá de la operación, sino que también llegamos a las personas que generan esta operación. Hemos integrado también la compra de Saibes, que lo que hace es fortalecer la operación, pero desde la parte de movilidad. Y bueno, esto se ve fortalecido también por SAP HANA, que es la base de datos propietaria de SAP, que es una base de datos que viene a revolucionar el manejo de la información como se tenía antes. Es una base de datos que está en memoria, que permite manejar mayores volúmenes de información, pero que también optimiza el análisis de esta información. Ahora, cuando yo empiezo a hablar siempre de SAP y estoy en foros de PyME, siempre veo como las caras que me dicen, bueno, pero yo soy una PyME, esto es muy, muy caro para mí. Es algo con lo que no da, no da mi presupuesto. Yo sé que SAP es muy bueno, pero no da para mi presupuesto. Lo que les quiero comentar aquí es que SAP también tiene una solución para las PyME. Más del 80% de los clientes de SAP en México son PyME. Entonces, para ellos tenemos dos soluciones, que es SAP All-in-One y SAP Business-One. El día de hoy, pues voy a hablarles de Business-One, que es la que ataca este sector de mercado para quien y medían la empresa. SAP Business-One cubre todas las áreas de una organización. Como platicábamos, podemos tener la parte de compras, que es un SRM, la parte de ventas, que incluye un CRM, logística, servicios, manufactura. Y está englobando también todo esto que les comentaba, la parte de aplicativos, las aplicaciones analíticas, integra movilidad, integra la base de datos e integra estas soluciones que están muy en boga hoy en día, que es el uso de la nube. Poniendo números muy cerrados para que conozcan Business-One, contamos con más de 40.000 clientes en el mundo, que esto significa más de 650.000 usuarios. El 20% de los clientes son clientes de Business-One. Tenemos más de 3.000 clientes en México, que eso refiere a 600.000 usuarios en México. Tenemos más de 300 partners, que lo que nos ayudan es a crear soluciones que robustecen a Business-One. Y bueno, México ha sido la subsidiaria número uno en el potencial de Business-One. Pero, ¿cómo impactan estas soluciones en la PYME? O sea, ¿cuál es el beneficio que nosotros podemos tener dentro de la PYME? Lo primero es saber, bueno, quien no tiene un RP o un sistema de esta magnitud, ¿qué es lo que está utilizando? Según las encuestas que se han realizado, más del 50% de las empresas usan hojas de cálculo. El 42% usan aplicaciones caseras. El 30% usa aplicaciones dispares, que es decir, tienen un sistemita para el control de los inventarios, un sistemita para producción. El 24% de las aplicaciones, de las empresas tienen un aplicativo solo para la contabilidad. El 12% usa aplicaciones de escritorio y el 9% utiliza aplicaciones cerradas que no se pueden considerar como un RP. Entonces, las que no tienen un RP, esto es lo que están utilizando. Si se fijan, los números son muy altos. Es decir, la PYME aún sigue buscando cómo solucionar esto. ¿Cuáles son las mejoras del negocio? ¿Qué beneficios nosotros tenemos? Lo principal, digo, en base al análisis que se ha hecho en nuestras, en las empresas que se han implementado con Business One, es que los incrementos en las ventas van del 16 al 28%. ¿Y a qué nos referimos con este incremento de las ventas? ¿Por qué un RP me va a ayudar a incrementar mis ventas? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Muchas veces nos habla un cliente y me pide 10 mil piezas. Oye, necesito que me surtas 10 mil piezas para mañana. ¿Tienes o no tienes? Y la primera respuesta es, no sé. ¿Por qué? Porque tengo que ir al inventario, mi inventario no está actualizado, no sé. Entonces, ahí yo ya puedo perder una venta. Desde ahí. Entonces, un sistema de esta magnitud lo que nos va a ayudar es a conocer nuestro inventario y ir todavía más allá. Quizá yo no tenga las 10 mil piezas hoy, pero sé que estoy en un proceso productivo o sé que estoy en un proceso de compra. Entonces, yo puedo decir, no tengo las 10 mil, pero hoy te puedo vender 50 mil y si me esperas al viernes, te entrego las otras 50 mil. Pero así, no desperdicio ninguna oportunidad de venta porque yo conozco muy bien cuál es el flujo de mi operación. También hemos visto mejoras en la productividad. Alguien me diría, bueno, ¿y cómo mires esta mejora en la productividad? ¿Cómo un RP me va a permitir ser más productivo? Nosotros lo podemos enfocar, por ejemplo, si tú tienes un reporte de tu cartera y cuál es la recuperación de tu carrera y cuáles son los días promedios de tu cartera, haces que las personas de cuentas por cobrar tengan mayor foco y tengan sus indicadores donde van midiendo. Si hemos bajado los días de la cartera, si ha un aumentado, entonces se pueden generar un sinfín de indicadores. Si nosotros contamos con esta información, se han reducido, por ejemplo, los costos de un 7 a un 11%. ¿Por qué? Porque optimizamos nuestros procesos productivos. Nosotros también reducimos el control, los inventarios. ¿Por qué? Porque muchas veces, al no conocer cuál va a ser nuestra demanda o cuáles son nuestros procesos de producción, nos sobreinventariamos. Inventariamos. Y ustedes conocen muy bien qué es tener un inventario que no se mueve. Es dinero que tenemos ahí parado que no nos está dando ningún beneficio. También lo que nos ha permitido es reducir los costos de calidad. Y hay que recordar esto, y lo vimos en un slide anterior. Esa es la balanza que nosotros tenemos que lograr. Tener un buen servicio con calidad, con buenos costos, pero que nos genere negocio. Entonces, es lograr hacer más con menos. Y estas son las mejoras que nos ofrece un sistema de RP. ¿Cuál es el potencial de nuestra solución? Si nosotros hacemos un cambio de un incremento de un 1% en nuestros ingresos, eso, si lo vemos en nuestro flujo, daría un impacto del 5%. Si nosotros, con tan solo reducir un 1% de los gastos de la operación, estamos aumentando un 6% de nuestro flujo de efectivo. Si nosotros cambiamos un incremento en la rotación del inventario de un 10%, en un indicador de un 10%, esto impactará nuestro flujo de efectivo en un 3%. Lo que estamos viendo aquí es, todos estos impactos que se dan en la operación, que son buenos, como lo comentamos, van a dar este buen servicio al cliente, también van a estar dando una recuperación en nuestro bolsillo, que eso es lo más importante. Por ejemplo, con un 5% que nosotros decrementemos en los días de cartera, va a impactar un 3% en nuestro flujo de efectivo. Entonces, si nosotros hiciéramos un ejercicio y sumáramos estos porcentajes de incremento en vivo con lo que trabajamos en el día con día, esto nos daría aproximadamente un 22% de incremento en nuestro potencial de flujo de efectivo. Y con esto, una solución de ERP queda totalmente pagada. Voy a hablar un poco más de Business One. Siempre hemos hablado de ella, y si nosotros la pudiéramos resumir en pocas palabras, dirían que Business One es una herramienta sencilla, pero potente. ¿Y por qué es esto? Esta herramienta lo que nos va a permitir es integrar todos los procesos de la operación, desde que nosotros tenemos una oportunidad de venta, que se convierta en una venta, y llevemos todo este ciclo desde una cotización, un pedido, una devolución, notas de crédito, que nosotros podamos tener esta logística de los servicios postventa, el manejo de las operaciones como son los inventarios, el manejo de la producción, de las finanzas. Y no solo integremos todos estos procesos administrativos, porque Business One va más allá de solo controlar la operación. Nos permite planificar la operación, y tener operaciones basadas en esta planificación, que nos van a llevar a tener una mayor eficiencia operativa, y que podamos tener una vida corporativa, y por lo tanto, operaciones más eficientes. Lo primero que tenemos que ver con Business One es que es un ambiente que potencia al usuario. Si vemos aquí, nosotros tenemos algo que llamamos cockpit. Un cockpit es un centro de mando, esto es una palabra que se utiliza mucho para los pilotos, donde en este tablero de control, pues conoce cuáles son sus indicadores, cómo está la gasolina, el agua, la presión del aire, y no tiene que estar yendo a muchas partes del avión para conocer esto. Esto lo tiene en un solo vistazo. Pues esto mismo lo podemos tener con Business One. Por ejemplo, yo aquí, lo que voy a tener es un cockpit, donde tengo mis indicadores económicos, pero si yo voy, por ejemplo, a la parte financiera, lo que voy a encontrar es un tablero de control donde yo conozco la antigüedad de saldos de mis clientes, un análisis de lo atrasado, quiénes son mis principales clientes, y adicional a esto, tengo mis funciones comunes, lo que yo utilizo día con día. Quizá la persona de inventarios no necesite ver asientos contables o reconciliaciones, pero sí las entradas y salidas del inventario, los traspasos, los controles del inventario, y él solo se va a enfocar a esas pestañas que él conoce. Con Business One nosotros podemos contar con presupuestos y centros de utilidad. Esto, por ejemplo, lleva muchísimo tiempo para el área contable. Usualmente tiene solo un análisis, que es tener un balance, pero imagínense que pudieran tener un balance por área de negocio, pero adicional a esto, un balance por región. O poder hacer un análisis combinado de línea de producto por región y conocer la utilidad por cada una de estas líneas. Business One también es totalmente auditable. Cualquier cambio que se genere dentro de un sistema, de este sistema, va a quedar totalmente monitoreado. Y esto, por ejemplo, cuando hay soluciones hechas a la medida, primero se cubren las partes del proceso, pero ya cuando queremos ir a esta parte de hacer, de ver la trazabilidad y controlar qué pasó, es ya muy, muy complicado llegar a estos niveles en un software hecho a la medida. Con Business One, todos los registros, todo queda totalmente auditable. Business One ya integra todas las soluciones de facturación electrónica, CFD, CFDI. Regresando aquí, nosotros vamos a poder ver que podemos tener diferentes este cockpit. Por ejemplo, aquí pasamos del financiero a conocer un cockpit, por ejemplo, para la gerencia. En este cockpit de la gerencia, nosotros podemos conocer las llamadas de servicio, un resumen de estas llamadas de servicio, cuál es la carga de trabajo, cada una de las personas que están atendiendo un call center. Y todo esto porque es relevante para la gerencia. Esto lo que nos va a dar es una facilidad de uso y reducir los tiempos y esfuerzos para usar la herramienta. Y esto va a provocar tener mayor eficiencia en el personal. Nosotros también podemos tener asistentes de planificación. ¿Y qué son estos asistentes de planificación? Muchas veces nosotros trabajamos con el día con día, pero es importante ir un paso atrás, es decir, lo que voy a hacer, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a producir tanta mercancía? ¿Por qué tengo que comprar n cantidad de producto? ¿De dónde viene esta información? Muchas veces estos indicadores pues los llevamos en Excel y hacemos cálculos y en base a la experiencia nosotros obtenemos esta información. Pero fíjense qué sencillo puede ser al contar con Business One, por ejemplo, hacer un asistente de MRP. Por ejemplo, yo voy a entrar aquí en este asistente del MRP donde yo tengo un wizard que me va llevando de la mano. Yo puedo elegir, por ejemplo, un escenario y cuando estoy en este escenario yo controlo las fechas de mi escenario de producción. Una vez que yo controlo las fechas lo que voy a hacer es ponerle las fuentes de información, por ejemplo, que integre todas las pedidas de compra que vienen en camino, mis pedidos de los clientes y que incluya también, por ejemplo, cuál es la demanda prevista, es decir, algo que todavía no voy a vender pero por experiencia sé que en estas fechas podría vender 100 piezas de estos productos. Una vez que yo lo ejecuto lo que voy a lograr es tener esta información. Así de sencillo el sistema va a reunir a todas estas islas de información donde yo no tuve que ir a preguntar la compra compras y compras. Y compras no me tuvo que actualizar un archivo sino que con el día con día que mete las órdenes de compra más el día con día que se meten las órdenes de venta más las órdenes de producción yo tengo esta información que por ejemplo aquí yo voy a conocer cuál es mi inventario inicial, cuál es lo que voy a recibir, cuál es mi necesidad bruta y cuál es el inventario final. Esto que vemos marcado con rojo me dice que ya voy tarde para recibir esta mercancía. ¿Por qué? Porque también podemos controlar la logística de los tiempos. Esto lo que nos va a dar es una disminución en el inventario y en el costo asociado de tenerlo porque vamos a tener compras inteligentes, vamos a comprar lo que necesitamos. También nos va a ayudar a reducir los gastos Maverick. Los gastos Maverick se refieren a todos estos gastos que yo hago por compras unitarias en lugar de hacer compras por volumen donde yo puedo obtener mejores precios y también optimizar los gastos por ejemplo de los fletes o de los contenedores de importación. Nosotros también podemos tener operaciones basadas en esta planificación y a lo que me refería una vez que yo ya planeé que yo sé cuál va a ser mi necesidad bruta al final yo puedo saber qué es lo que tengo que hacer ahora. Por ejemplo aquí tengo estas recomendaciones donde me indica qué órdenes de compra hacer y qué órdenes de fabricación hacer por qué cantidad y en qué tiempo. Y adicional a esto yo puedo conocer el origen de la información. Por ejemplo aquí yo puedo conocer que estas 300 piezas que voy a recibir es por una orden de compra que viene en camino o también puedo conocer que estas 400 piezas que me están solicitando es por una demanda vista que es como un pronóstico de venta más un pedido de un cliente. O incluso yo podría tener conocer por ejemplo que voy a tener esta necesidad porque voy a caer en el mínimo de un stock y porque tengo que liberar un pedido de un cliente. entonces con esto lo que logramos es mayor eficiencia en el personal y la confiabilidad de la información en la gestión de los procesos porque toda la información está integrada y la podemos tener en el momento. Nosotros podemos tener también asistentes cotizaciones de compra. ¿A qué se refieren estos asistentes? Por ejemplo era lo que yo les comentaba yo puedo generar una requisición de compra en el sistema y esto lo que va a disparar es un correo de todos mis proveedores donde por una página web les llega un link ellos se integran a este link ellos me dicen la cantidad de piezas que me pueden surtir en qué tiempo y en qué precio. Todo esto se actualiza de manera automática dentro de Business One y la persona de compras va a tener todo el abanico de posibilidades en lugar de estar hablando y esperando a que les manden las cotizaciones y revisando y poniendo todo un excelito para hacer sus cálculos aquí toda la información conforme la van escribiendo los proveedores la aparece en un solo wizard y ahí puede tomar la mejor decisión notifica a los que no ganaron este concurso o esta solicitud y sigue el proceso normal de compras con el proveedor que gana. Nosotros también podemos tener un asistente de pagos muchas veces tenemos que controlar nuestra cartera pero tenemos que saber cuánto dinero tengo y qué tengo que pagar entonces con este asistente de pagos lo que ve es cuánto dinero tengo en mis cuentas bancarias y adicional a esto ve los documentos más próximos a venderse entonces con esto optimizo por ejemplo si yo tengo algo que todavía tengo un crédito de 45 días y tengo algo que tengo a 14 días pues él me dice paga lo que tienes a 14 porque aquí todavía te queda más tiempo y también puedo aprovechar por ejemplo los descuentos por punto pago pero todo esto se hace en un visa porque ya solo me muestra la información y yo tomo la decisión conforme a lo que yo tengo en mi banco para pagar tengo otro asistente por ejemplo para los cobros muchas veces perdemos la noción de ya nos pagó cuánto nos ha pagado esa factura cuánto tiempo tenía con este asistente de cobros nosotros podemos gestionar cartas de cobranza que se generan de manera automática y estas cartas de cobranza le van a llegar al cliente en la periodicidad que nosotros establezcamos y también van a tener distintos niveles de cobranza yo puedo mandar una carta muy sencillita o una carta donde yo aumente el nivel de exigencia para que me paguen y yo también puedo hacer el cálculo de los intereses de esta cobranza que tengan o no un impacto en mi contabilidad pero todo esto se gestiona de manera automática nosotros también podemos tener este control del negocio que yo les comentaba y a qué me refiero con esto por ejemplo aquí estoy generando una orden de venta y yo digo que cada vez que alguien haga una venta que tenga un descuento superior al 30% que me notifique a mí entonces una vez que alguien lo haga y cuando él quiera dar clic en crear lo que va a pasar es que va a aparecer esto donde pide que justifique este descuento una vez que ella lo justifica le va a llegar a su gerente y él tiene la posibilidad de aprobarlo o no aprobarlo o revisarlo entonces nosotros podemos generar un sinfil de alertas y definir de una manera muy muy sencilla definir cuáles son las condiciones cuáles son las etapas de autorización aquí también nosotros podemos definir dentro de Business One estos workflows lo que pasa muchas veces en los procesos cuando se implementa se hacen flujos de trabajo que los podemos hacer en vicio o en cualquier otra herramienta donde decimos cada quien va a operar así pero al final de cuentas esto se queda en un papel y lograr que se cumpla es muy complicado dentro de Business One lo que hacemos es definir este flujo de la operación y después mediante notificaciones se le va indicando a cada uno de los usuarios que es cuando tienen que trabajar por ejemplo hasta que José libere una cotización le llega una notificación a Sofía y Sofía en este momento generará la orden de venta si no hay en el inventario le llegará una notificación a María para que genere la orden de compra pero si no es necesario bueno seguirá su proceso normal y todo esto lo podemos definir dentro de Business One también con un solo clic nosotros vamos a poder conocer por ejemplo el mapa de relaciones por ejemplo ¿qué pasó con una entrega? o sea ¿de dónde proviene? ¿hacia qué factura se dio? todo este ciclo que antes tenemos que sacar números buscar papeles todo lo tenemos al alcance de un clic damos clic botón derecho y vemos este mapa de relaciones esto lo que nos va a dar es seguridad en el cumplimiento de los objetivos empresariales y una optimización en los tiempos de la gerencia nosotros adicional de tener todo esto vamos a poder tener una integración con dispositivos móviles y esta integración con dispositivos móviles nos va a permitir por ejemplo recibir los procesos de autorización no solo estando dentro de la compañía estemos donde estemos nos va a llegar a nuestro dispositivo móvil y estoy en el aeropuerto o en una junta con algún cliente yo puedo seguir trabajando y seguir controlando la operación de mi empresa porque ahí me van a llegar todas las notificaciones para que yo las pueda aprobar o rechazar las notificaciones yo voy a poder por ejemplo conocer los informes de mis clientes por ejemplo aquí tengo un informe de el límite de créditos el mismo reporte que tengo dentro de Business One lo voy a tener por ejemplo yo puedo tener la información de mis artículos y cuando yo entre un artículo voy a conocer por ejemplo toda la información del artículo puedo ver su fotografía puedo conocer por ejemplo las existencias o conocer todas las listas de precios desde aquí yo podría generar oportunidades de venta generar pedidos y tener por ejemplo este análisis de la operación de mi empresa por ejemplo aquí ver un resumen de mi pronóstico de caja ver por ejemplo las transacciones de gran volumen o conocer por ejemplo cuáles son mis cinco principales clientes y qué es lo que me compran mis principales clientes con esto lo que logramos es tener control del negocio en el bolsillo y tener oportunidades ganadas por responder de una manera mucho más rápida nosotros vamos a poder tener una visión analítica corporativa y a qué me refiero con esto nosotros vamos a poder tener un análisis multidimensional en tiempo real y a qué nos referimos es usualmente cuando nosotros trabajamos solemos tener reportes que son muy cuadrados cuesta muchísimo trabajo definirlos porque sólo se van a hacer una vez y nos tienen que servir para muchas cosas pero no tenemos esta flexibilidad de ok ya saqué mi reporte de ventas anuales pero ahora me gustaría tenerlas por cu y una vez que las tengo por cu me gustaría tenerlas por mes y sería buenísimo que estas ventas las pudiera sacar también por mes pero también por vendedor cuando yo empiezo a decir todas las variantes estoy hablando entonces de que debería tener como 50 reportes para cubrir todas estas necesidades y entonces es algo que llamamos así reporteo 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 y las empresas se pierden en un sinfín de reportes que al final de cuentas se utilizan el 10% entonces con Business One nosotros tenemos la posibilidad de tener un análisis multidimensional donde yo estoy analizando la información en el momento esto es posible gracias a HANA HANA lo que me va a ayudar es a tener esta información en tiempo real sin necesidad de ocupar un BI externo que esté extrayendo la información para que después sea analizada yo la estoy analizando en el momento sin necesidad de hacer réplica entonces por ejemplo aquí puedo hacer un análisis de las ventas totales pero que si yo quiero puedo hacer un análisis por el foco que yo llevo o también por ejemplo filtrar por mes 10 filtrar por año o pudiera agregar por ejemplo un detalle conocer en las oportunidades de venta en qué vendedores traen qué flujo en las oportunidades de venta o puedo agregar en qué parte del proceso de venta están trabajando yo también podría tener con Business One un análisis por ejemplo por grupo de clientes y en ese análisis del grupo de clientes podría conocer por ejemplo los de alta tecnología y saber cómo están trabajando entonces si se fijan aquí lo que estoy obteniendo son muchos reportes desde una sola fuente nosotros le decimos que es Excel como siempre lo hemos sonado porque es información en tiempo real al 100% de la organización y con esta funcionalidad de tablas pivote que hacen que la curva de aprendizaje sea mucho menor ¿por qué? porque todo mundo utiliza esta herramienta que es Excel que nos permite hacer nuestros propios reportes y hacer este análisis comparativo nosotros también podemos tener con Business One búsquedas empresariales estilo libre y aquí nos referimos con estas búsquedas empresariales lo que podemos hacer ahora nosotros es lo mismo que utilizamos todos los días por ejemplo yo si pregunto ahorita es cuando ustedes tienen alguna duda ¿a dónde van y preguntan? a Google todo mundo vamos ponemos una palabra y pum nos sale muchísima información pues nosotros lo vamos a poder hacer dentro de Business One nosotros lo que hacemos aquí es que por ejemplo me habla un cliente muy angustiado me dice que no le han llegado las facturas de su impresora pero que no tiene ningún número que perdió los números de sus pedidos no tiene ningún documento entonces yo simplemente con poner el nombre de mi cliente más la palabra impresora fíjense que rápido va a analizar en toda la base de datos va a buscar en cualquier campo no importa si lo pusieron en los comentarios en los datos yo sé que en estos documentos está una impresora con tan solo pasar el mouse yo veo que ahí están las impresoras pero si quiero seguir en la información puedo filtrar y puedo buscar por ejemplo por todas las entregas que continúan abiertas o podría filtrar por alguna fecha una vez que yo encuentro el documento puedo ingresar al documento y verlos o seguir analizando la información por ejemplo conocer qué otros artículos estaban en esa entrega o conocer por ejemplo más información sobre el socio de negocio por ejemplo qué otras oportunidades tengo con él o qué otras cotizaciones tengo pendientes con él con esto nosotros podemos tener búsquedas estilo Google al 100% de la información utilizando solo palabras clave no necesitamos una infinidad de reportes hechos a la medida esto me permite tener mayor flexibilidad porque yo puedo ubicar datos transacciones lo que yo necesite al 100% de la información y con esto reducimos la cantidad de reportes predefinidos nosotros tenemos podemos tener mayor eficiencia operacional ¿por qué? porque podemos tener indicadores de una manera macro o también de una manera micro por ejemplo yo puedo generar un indicador que se vea cada vez que haga un pedido yo necesito que cada vez que hagan un pedido se vea la antigüedad de saldos para dos cosas para que le cobren al cliente de una vez y si el cliente está pidiendo más días de crédito conocer si su cartera está sana o no está sana usualmente tendremos que estar teniendo un reportito donde revisemos y estemos quitando cuando nos paguen cuando no nos paguen ponerlo no tendría mucho sentido y más cuando estamos en el día con día donde tenemos que terminar el pedido y enviarlo fíjense que fácil es generar este indicador dentro de Business One yo lo único que tengo que hacer es traerme esta consulta que tengo aquí donde me indica por ejemplo quién es el cliente el número de factura la fecha y los días de vencidos una vez que la tomo por ejemplo le voy a decir cuenta los días yo puedo cambiar por ejemplo el gráfico y decirle que sea un gráfico de tarta y después lo voy a vincular por ejemplo a los pedidos de venta y que sea conforme al cliente que estoy solicitando una vez que termino y yo regreso a mi pedido de venta van a ver que aquí tengo una una pestaña adicional y es aquí donde está mi reporte y así de rápido es de sencillo generar estos indicadores que están aquí con esto lo que logramos es tener mayor confiabilidad en la toma de decisiones y podemos tener una rápida reacción al cambio porque tenemos la información en el momento está ahí no tenemos que esperar armarla procesarla la estamos teniendo en el momento nosotros también tenemos que tener una rápida puesta en marcha y esto es lo que siempre me han preguntado de historias que se han tenido que la implementación de un RP lleva más de un año dos años ocho años que se necesitan un sinfín de personas de consultores estando ahí en la compañía para que se implemente Business One es una solución que fue pensada para la PYME donde los procesos son optimizados para que se implementen en un tiempo muy muy corto entonces para esto se cuenta con una metodología de implementación acelerada donde nosotros vamos a poder tener la alineación de los procesos de Business One conforme a alineación de los procesos de la organización donde todos nuestros socios de negocio que hacen estas implementaciones cuentan con esta metodología que incluyen cinco etapas que están totalmente documentadas donde ya se tienen los tiempos en que se tienen que ejecutar y de esta manera garantizamos la buena implementación de un proyecto entonces ya hay una metodología una estructura de cómo hacerlo adicional a esto nosotros vamos a poder contar con un soporte integral ¿a qué se refiere esto? nosotros vamos a tener un soporte preventivo que es lo que estamos revisando es hay algo que está monitoreando la base de datos y en caso de que él detecte que hay un issue o algo en el sistema hace la recomendación de instalar algún parche o alguna actualización o notifica a la que le está dando soporte que va a haber un problema no se han hecho respaldos hace falta memoria hace falta disco todo esto se está monitoreando adicional de este soporte preventivo que se tiene nosotros trabajamos con socios locales las implementaciones los hacen socios que están en sus mismas regiones y les puedan tener este contacto más cercano y adicional a esto cuando se tiene un problema el socio local cuenta con el apoyo del soporte de esa BSAP que es el soporte del sol así es mejor conocido porque porque tiene distintas centros de soporte que están en el mundo es decir tenemos un centro de soporte en Canadá tenemos un centro de soporte en Irlanda y otro en China de tal manera que cuando se termina el horario de trabajo de una comienza el horario de trabajo de la que sigue y por eso garantizamos tener un servicio completo en todo el mundo y bueno también Business One tiene un enfoque en la calidad bueno ese tiene un enfoque en la calidad pero en Business One tenemos hoy en día ya sabemos lo que va a integrar Business One en 2016 hoy en día estamos trabajando con la versión 9.0 ya está liberada ya está trabajando pero ya conocemos que va a traer para 2014 y para 2016 entonces es un enfoque a la calidad donde nosotros vamos a garantizar esta innovación por ejemplo hace 10 años Business One no tenía integración con movilidad pero tampoco hace 10 años existían los smartphones entonces vamos evolucionando conforme va evolucionando la tecnología entonces este es un compromiso con la calidad y lo que logramos nosotros con eso es tener facilidad la puesta en marcha porque reducimos los tiempos de implementación hay una serie de etapas que se tienen que hacer y con esto garantizamos que no sé en 12 semanas ya tengan trabajando a Business One hemos tenido empresas que han tardado 8 semanas y bueno dependiendo ha habido otras que tienen implementación express con un alcance limitado pero que ya empiezan a trabajar con Business One y adicional a esto nosotros podemos tener continuidad con la operación a través del mantenimiento y el soporte entonces ¿por qué SAP? número uno por el liderazgo somos la compañía número uno en el software aplicativo tenemos más de 248 mil clientes en el mundo y nosotros invertimos más de 2.9 millones de dólares en tecnología y desarrollo hay empresas que ni siquiera eso facturan tecnología empresas de tecnología nosotros es lo que invertimos en este desarrollo entonces es la apuesta que tiene SAP no solo en innovar en esta parte de ahora corremos en otra plataforma sino en dar beneficios empresariales a las organizaciones porque entendemos todos estos procesos que implica o sea no solo es producir mejor o vender mejor sino que anidar toda la operación de una empresa y por esto tenemos esta innovación donde no solo van a encontrar el control de los procesos va a haber el control de los analíticos la parte de movilidad la parte de cloud trabajar con HANA con Workblocks y esto que retorno tiene para las organizaciones tenemos un rápido retorno de la inversión un bajo costo total de la pertenencia porque la manera en que se administra Business One es muy muy sencilla y podemos tener escalabilidad a que nos referimos con esto si ustedes comienzan con Business One y su empresa empieza a crecer y a crecer y a crecer que yo lo he visto muy comente llega un momento en que Business One sus procesos quedan limitados porque son para una pyme pero ustedes pueden saltar a otras soluciones como son All in One o el mismo RP porque ustedes ya cuentan con estas solidades de Business One y en automático pueden brincar a la siguiente solución entonces si se fijan con todo este tipo de soluciones y herramientas es como nosotros vemos que la tecnología beneficia a las organizaciones las organizaciones si no se apoyan de estas tecnologías les cuesta mucho trabajo llegar a sus a sus retos a estos compromisos a lograr esta balanza entre tener un buen servicio al cliente y tener ganancias bueno fue mi presentación muchísimas gracias creo que van a vamos a abrir el foro para responder algunas dudas ¿sí? voy a empezar a leer algo de las dudas que hicieron este sí desarrollos hechos a la medida son estos desarrollos que muchas veces se empiezan a hacer para controlar pequeñas partes de la operación de una empresa por ejemplo comienzan con un sistemita de facturación con un sistemita de pedidos después se van a gestionar inventario y empiezan a armar esto y poco a poco empiezan como a integrar estos procesos muchas veces suelen tardar muchísimo tiempo en el desarrollo ¿por qué? porque no manejan las mejores prácticas alguien van a hacerlo de facturación y solo preguntan al área de facturación se termina después dicen tenemos problemas en inventario van con inventario si él da sus problemas y así lo resuelven pero nunca se hace esta unión entre cómo van a impactar los procesos de venta con los procesos de inventario o los procesos de producción no sé a qué se refieren no es no es un modelo Business One es un ERP no es modular ustedes cuando cuando compran Business One ya tienen toda esta suite es decir ya está integrado inventarios con contabilidad con ventas si por algo por ejemplo no necesitan implementar esta parte que es el módulo de servicios porque ustedes no dan servicios ya está ahí simplemente no se implementa pero la solución ya está totalmente es integral ya tiene todo los workflows dentro de Business One ya están predefinidos o pueden crearse nuevos y modificarse no ustedes los crean sus propios workflows ustedes la manera es muy muy sencilla ustedes jalan el componente dicen esto va a ser un pedido después de esto va a seguir una entrega después de esto sigue una factura y ustedes pueden tener condiciones en cada uno de estos procesos pero son totalmente flexibles ustedes los pueden generar no hay una versión tal cual como trial pero ustedes si se meten a youtube van a encontrar muchísimos videos donde les muestran el proceso de un CRM el proceso de ventas de compras todos todos tan solo pongan Business One y van a encontrar muchísimos videos que les expliquen esto existe una certificación nuestros partners que son los que hacen las implementaciones están certificados para hacer esta implementación y ellos están dentro de la certificación que ellos tienen ellos dan esta capacitación para que las empresas puedan utilizar Business One tenemos una metodología de implementación pietaria de Business One o sea específicamente que se llama AIP que es la implementación acelerada proviene de la metodología de implementación que tiene SAP para su ERP pero se le llama acelerada porque está acotada a los procesos de una PYME entonces los procesos son más cortos son más específicos pero si es una metodología hecha específicamente para la implementación de Business One que está totalmente documentada con plantillas con procesos con tiempos con flujos está totalmente documentada Business One es el sector que ataca es a las PYMES no es que lo ataque sino es como la solución que está desarrollada para la PYME entonces si ustedes conocen a Business One cuando lo vean van a ver que se adapta perfectamente a la PYME yo he trabajado con muchísimas empresas de casi todos los rubros que se puedan imaginar pero si estamos enfocadas a las PYMES ¿tienen socios en Hermosillo? si mándenos un correo y nosotros les hacemos llegar la información de nuestros socios en Hermosillo me gustaría ser partner con quien puedo si mándenme un correo mi correo está apareciendo aquí para que yo pueda canalizarlos con alguien más bueno si tengo que hablar creo que si subirán el video bueno ¿cómo se manejan los cambios? dentro del proceso de implementación tenemos una etapa que es la administración del cambio entonces hay distintas metodologías esto va muy de mano con la empresa dentro del equipo de trabajo dentro de la metodología de implementaciones hay que formar un equipo de trabajo que es la persona que está implementando el consultor de implementación más el equipo de trabajo de la compañía este equipo de trabajo se hace un solo equipo de trabajo que va a permear este cambio dentro de la organización y hay varias metodologías para permear este cambio entonces esto es parte de la metodología de implementación donde dependiendo de la empresa del perfil de la empresa porque hay empresas que ya están enfocadas en la tecnología o hay otras empresas que no son muy nuevas en la tecnología entonces es diferente de la manera en que tú lo vas llevando a que vayan utilizando Business One entonces muchas veces los procesos de implementación comienzan por cosas muy básicas muy estándar y siguen como segundas fases o segundas etapas donde la gente ya se siente más acostumbrada a utilizar la tecnología y así es más sencillo lograr avanzar y avanzar hasta que vamos a tener toda la plataforma tecnológica que necesitemos qué pasa con la facturación electrónica Business One ya integra CFDI que es la plataforma que ya va a estar ahora para todo mundo y tiene integración con varios packs bueno ahorita lo tiene con tres packs de manera estándar pero si ustedes tuvieran algún otro pack Business One tiene las herramientas necesarias para integrarse a otro pack si no es de estos que trabajamos que usualmente es Tralix Edicon y Levicon si ustedes no tienen a ninguno de estos tres packs Business One cuenta con una herramienta que te ayuda a integrar entonces Business One genera la factura electrónica y después haces la conexión con este pack para que te regrese el timbre pero si integra totalmente la factura electrónica bueno aquí ya hablarán del video son esquemas diferentes si tú tienes bueno estoy respondiendo a la duda de que si se tiene Business One se puede crecer All in One si quieres mándame un correo y vemos en específico este como como sería este proceso para revisarlo ¿Existe algún programa para que a nivel de ocasión se les pueda dar a conocer estos productos a los alumnos y cuando egresen puedan dar conocimientos? Sí, sí tenemos algunos programas algunas iniciativas con las universidades si quieres puedes mandarme un correo y lo vemos en particular para darte mayor información de estas iniciativas que tenemos con universidades El proceso de implementación dicen que SAP se alinea a los procesos del negocio pero ¿qué pasa si dichos procesos no son los mejores? ¿Cómo evitar llevar ese caso a la realidad de la máquina? Yo creo que es un híbrido o sea usualmente las compañías suelen tener sus procesos y fueron diseñados porque quizá no tenían una herramienta entonces quizá hacían una serie de pasos porque la tecnología con la que contaban en su momento les provocaba hacer estos pasos entonces lo que se busca es hacer una balance es decir mejores prácticas ¿cuáles son tus prácticas? y entonces eso es parte del proceso de implementación hay algo que nosotros le llamamos blueprint que es hacer como el mapeo de todos los procesos entonces hay recomendaciones por parte del consultor diciendo mira Business One trabaja así 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 entonces algunas empresas dicen perfecto me quedo con eso dicen ¿sabes qué? me gusta pero yo necesito adicional este paso entonces Business One es muy flexible podemos generar campos de usuario tablas de usuario buscas formateadas que es una promoción muy muy pequeñita pero que nos ayuda a cubrir quizá me quedo con el estándar pero adicionemos esto que es muy particular de mi empresa y con esto logramos tener alineados los procesos de la empresa a los procesos de Business One no sé si mencionaste acerca de la compatibilidad de la migración de bases de datos no entiendo muy bien esta pregunta yo no sé por ejemplo si ustedes tenían un sistema que estaba no sé en cualquier base de datos cuando ustedes hacen la implementación tenemos una herramienta que se llama el Data Transfer que nos va a permitir migrar de manera masiva toda la información por ejemplo los socios de negocios los abiertos y las facturas entonces ustedes esto lo bajan a un archivo de Excel y con con esta herramienta podemos subirla de manera automática claro siempre hay como una limpieza una depuración de los datos es parte del proceso de implementación donde ustedes se ponen los datos se llenan unas plantillas y se suben de manera automática Cecilia ¿qué se consigue? bueno si Cecilia tenemos que concluir la sesión agradecemos mucho tu presentación y bueno pues las preguntas faltantes te las haremos llegar para que puedan responderlas y bueno pues les agradecemos a todos su asistencia a este webinar y les recordamos que participen en los webinars de SG Campus que son impartidos los días miércoles a las 2 pm gracias a todos bueno gracias a todos yo me quedo con sus dudas y yo se las respondo me llegarán a mi correo yo se las puedo responder muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos Gracias. 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 Gracias.